¿Qué es el Frente Amplio? El Frente Amplio son dos cosas. El primero, yo creo que es un mensaje muy fuerte de la gente, que hay una nueva mayoría que quiere cambiar. Más de 6 de cada 10 uruguayos decidieron cambiar. Por algo el Frente pierde más de 200.000 votos. Lo segundo, es una oportunidad. Lo que generamos es una oportunidad. Y lo que pasó esa noche, y lo que pasó en los días siguientes, fue producto, fue consecuencia de todo lo que fue sembrando Luis. No solo en las relaciones personales, sino además en las coincidencias políticas y en el relacionamiento político con los partidos de la oposición. No es casualidad que esa noche los candidatos de los partidos de la oposición, del Partido Colorado, del Partido Independiente, o sea, Pablo Mieres del Partido Independiente, Hernán Total del Partido Colorado, Manini Río, Cabildo Abierto, y Edgardo Novik del Partido de la Gente, salgan a decir que apoyan a Luis Lacalle Pobo en el balotaje. No es casualidad. Es consecuencia de todo un proceso que Luis fue creando de coincidencia. Primero, no es calificar. Y segundo, hablar de coincidencias aún cuando estábamos compitiendo con esos partidos, pero lo que aspiramos que fueran cooperantes después del 27 de octubre. Bueno, es más, durante toda la campaña de la elección nacional, previa a la elección nacional, Luis mostraba el programa de gobierno del Partido Nacional, que se llamaba Lo que nos une, y mostraba en la otra mano los programas de gobierno de los partidos de la oposición, marcada la coincidencia. O sea, acá es lo que tenemos que buscar la coincidencia. Hay muchas coincidencias. No fue casualidad que, días después de la elección, dos días después, la institucionalidad, o sea, cada uno de los partidos, su comité ejecutivo, su junta federal, su autoridad, decidieron formalmente como partidos apoyar a las fórmulas del cambio de Luis y Beatriz. Y no es casualidad que dos días después, más que casualidad es histórico, que dos días después de la elección pudiéramos generar un documento como este, que se llama Compromiso por el País, que son las bases programáticas mínimas de un gobierno en coalición. Es el común denominador mínimo de un gobierno en coalición. Es el rumbo hacia dónde vamos en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de institución internacional, en materia de educación, que además tiene una connotación para mí muy importante. Esto asegura una mayoría parlamentaria, que es clave, que es importante, que es decisiva. A mi juicio, decisiva. ¿Por qué? Porque esta coalición de cinco partidos, que es histórica, que no hay antecedentes en Uruguay, sí en varias partes del mundo, no en Uruguay, asegura 56 diputados y 17 senadores, más Beatriz como vicepresidenta 18. O sea, el presidente Luis y Beatriz, Luis presidente, Beatriz vice, y el poder ejecutivo de los ministros, les aseguramos respaldo parlamentario, fluidez en el relacionamiento y, obviamente, operatividad en el poder legislativo, cosa que del otro lado no pueden ofrecer. Mirá, Ana María, nosotros lo vimos del lado inverso. En el balotaje pasado, cuando Vázquez, esa noche de octubre, logra la mayoría parlamentaria por 4.000 votos, era muy difícil ese balotaje, porque incluso había mucha gente que votó a la partida de la oposición, que después votó estabilidad. Porque Vázquez decía, no, quiero que me bloqueen el país de un presidente de un lado y la mayoría parlamentaria del otro. Quiero fluidez en el gobierno. Y mucha gente que, en realidad, no es fanáticamente ni blanca, ni coloedad, ni frenzambulista, que ya votó con el corazón en octubre, ahora vota con la razón, y mucha gente vota por la estabilidad, por las garantías. Y bueno, yo creo que muchos que votaron a los Martínez van a votar a Luis, porque de todas las cosas es el único que puede ofrecer gobierno. La coalición no es algo sencillo a la hora de gobernar. Una cosa es firmar un documento y otra cosa después es llevar ese documento a la práctica y tener siempre los votos necesarios. En el Uruguay la experiencia dice que en momentos complicados los socios se bajan y el partido que ganó la elección luego queda solo. ¿Cómo tejer esos acuerdos para que eso no le ocurra al Partido Nacional en un año o en dos años y que lo dejen, en vez de con mayoría, con minoría? Yo creo que eso no va a ocurrir. Hemos hablado mucho en los partidos. Hay una convicción muy fuerte de estar a la altura de las circunstancias. Después de 15 años, que tampoco tiene antecedentes, 15 años de un gobierno del Frente Amplio, en este caso, de un gobierno de partido único porque tenía mayoría propia, pero además bonanza económica. O sea, si llegamos a esta situación, no es porque el Frente no pudo. Lo que no hizo es porque no quiso, porque no supo. Instrumentos estuvo todos. Y hay como cierto grado de hartazgo, necesidad de recambio, aire fresco en Uruguay. Hay como una especie de grito de libertad, donde ahora no hay una sola verdad, que puedan ver varias verdades, que puedan confluir. Porque el mensaje es, hay una nueva mayoría y es plural. Póngase de acuerdo pluralmente en esto. Entonces definimos objetivos, que es lo importante. Es más, este es un acuerdo primario, seguramente, lo decía el otro día algún diputado de otro partido, vamos a ir por más, al más coincidencia. Pero es un acuerdo que además va a tener su correlato en el Poder Ejecutivo, obviamente. Aún en la crisis más complicada del 2002, cuando el Partido Nacional se va de los ministerios, sigue dando mayoría en el Parlamento, ¿verdad? Yo creo que acá lo que es más importante, más allá de cuánto, cómo, es cumplir con los objetivos y las metas que nos propusimos. El tema de la seguridad pública, declarar la emergencia de la inseguridad pública, combatir la delincuencia, el narcotráfico, bajar los niveles de desempleo, reactivación de la economía. Ahí tenés gran parte del proceso de los cuales nos estamos comprometiendo acá. ¿Qué temas el Partido Nacional quiere colocar en una ley de emergencia, en una ley de urgente consideración, que es lo que el Frente ha preinsistido? No se sabe con qué herramientas el Partido Nacional quiere gobernar. ¿Qué cosas para el Partido Nacional son claves que estén contenidas en esa ley de urgencia? Primero, todas las herramientas son dentro de la Constitución, ¿no? Obviamente, la ley de urgencia está prevista en el artículo 168, número del séptimo de la Constitución, que cualquier gobierno... Es más, todos los gobiernos las usaron después de la... Creo que hubo 14 veces después del retorno a la democracia de la ley de urgencia. Mujica, Vázquez, San Inete, La Calle, todos. Hay solo dos restricciones. No puede tener normas presupuestales y no puede tener normas que impliquen mayoría especial, necesite mayoría especial, por ejemplo, la creación de un ente autónomo. Después puede estar cualquier cosa. Tiene un periodo limitado en cada Cámara, que son 45 días, que además coinciden con el mismo periodo que tiene limitado para tratar los presupuestos del Parlamento. O sea, no nos extrañemos de eso, porque, a ver, el gobierno de Mujica, cuando Mujica envía su presupuesto, creo que al Parlamento son 810 artículos. Y tuvimos 45 días en cada Cámara por no poder estudiarlo. Y había normas presupuestales y no presupuestales. Esta no va a ser la única ley. Va a haber una ley de urgencia, porque hay temas que son urgentes y nosotros necesitamos urgentes de respuestas. Después van a haber otras leyes, después va a haber un presupuesto nacional que empieza a regir recién el año siguiente, que es el esqueleto del gobierno. Déjame redundarte una idea. Y en este sentido nosotros entendimos que los primeros 6 meses de un gobierno, pero los primeros 5, son claves. Son claves. 4 o 5 meses son claves. Que generalmente, además, tenemos que encauzar el Uruguay, por lo menos hacia la gente votó, que quiere el cambio. Y dar señales muy firmes en ese sentido. Y obviamente la mayoría operativa a funcionar en ese sentido de esta coalición de gobierno. Son meses, además, donde no hay mucha producción legislativa. Tú estuviste mucho tiempo en el Parlamento. Sabes que los primeros meses, como no hay proyectos para tratarse, son meses de poca actividad legislativa. Entonces, nosotros lo que dimos, vamos a preparar una ley de urgencia de consideración, donde van a haber temas diferentes. Hoy no está redactada, porque obviamente nosotros tenemos una cantidad de ideas para poner, pero también es verdad que la vamos a redactar de común acuerdo con los socios de la coalición de gobierno. Y obviamente después tendrán un debate y capaz que un enriquecimiento parlamentario, como corresponde. Pero nosotros pensábamos poner temas tan diferentes como la legítima defensa del policía, para que el policía pueda actuar y darnos garantías a todos de seguridad. O la derogación de la obligatoriedad de inclusión financiera. Hay cosas que tienen poco que ver, pero que nuestra idea es que estén en una ley de urgencia, que tengan una cantidad de artículos y que tengan un plazo perentorio limitado para poder aprobarse. ¿Será gatillo fácil para la policía? No, de ninguna forma. Bajo ninguna forma. Va a ser una policía que actúe, que tenga el respaldo político y jurídico que hoy no tiene, que hoy no tiene, ni siente que tenerlo, pero no gatillo fácil. El respaldo jurídico que implica algunas normas vinculadas a la reforma, incluso a la ley orgánica policial, incluso está hablando de algunas normas vinculadas a modificaciones del CPP, y obviamente la legítima defensa policía. Y después, el respaldo político, no solo en el accionar, sino además en la ejecución y la gestión de las políticas de seguridad. Volver a las comisarías, el Frente Amplio lo que hizo es concentrar. Desestimó a las comisarías barriales, en las comisarías del interior, en las comisarías de los pueblos, son tapera, devolver a la policía comunitaria. Bueno, es descentralizar la policía y sobre todo tener un ministro del interior, un presidente de la República en primer lugar, un ministro del interior y jefe de policía de todos los departamentos donde tengan metas y objetivos y donde se hagan cargo. Acá lo que queremos es hacernos cargo. ¿Cuánto le preocupa al Partido Nacional las exigencias de Cabildo Abierto, por ejemplo? ¿Cuántos ministerios podrían cabezar Cabildo Abierto, sus propuestas programáticas? Porque bueno, cuando uno negocia, pide, pero también tiene que dar. Mirá, definimos dos cosas en la coalición. Primero, hacer un documento que nos vamos a regir por esto. O sea, acá está claro que vamos a mantener los consejos de salario en la negociación colectiva, está claro que vamos a mantener la agenda de derechos, está claro hacia dónde vamos a ir en materia de seguridad pública, en materia de insensión internacional, en materia de educación. Eso es lo que nos guía. Y esto firmaron, lo firmaron, lo firmó la calle Pou, Talvi, Manini Ríos, Novic y Mieres. Lo firmaron. Eso es lo que nos vamos a guiar. De poco va a haber iniciativas personales, pero lo otro que definimos, además, es que todo lo que tenga que ver con el correlato en el Poder Ejecutivo, en la coalición de gobierno y de esta mayoría parlamentaria, o sea, la participación en el Poder Ejecutivo, en cualquier escalón del Poder Ejecutivo, lo vamos a definir una vez que se pueda ganar el balotaje a partir del 25. Y no es un tema para tratar ahora. Es un mensaje del video muy fuerte hacia la interna del Partido General y también a los demás partidos cualitados, porque en definitiva, lo que vemos esto es una gran oportunidad. Pero todavía, para ganar, quedan ocho días. Mucho se plantea, desde varias tiendas políticas, que para reducir el déficit fiscal hay necesariamente que iniciar una discusión de cambio de la seguridad social, que significa, por lo que me decía Daniel Astorí, seis, siete puntos del Producto Bruto Interno. ¿Cómo conciben esta discusión? Porque esta discusión puede ser con los movimientos sociales o sin los movimientos sociales y solo desde el punto de vista de la coalición opositora. A ver, el déficit fiscal se reduce por varias vías, ¿no? Entre otras cosas, mejorando el gasto y ahorrando también, ¿no? Sobre todo los gastos superfluos, ustedes saben que gastando mejor y gastando menos en algunos gastos superfluos, suprimiendo cargos de confianza, una partecita de las vacantes, no esenciales, ahí tienes un ahorro de 900 millones de dólares que tiene dos objetivos, así lo tenemos planteado, uno va a decir, bajando el déficit fiscal, que está en cinco puntos del producto. Este año estaba previsto dos y medio. El gobierno del Frente Amplio está en cinco puntos del producto, son casi 2.900 millones de dólares. más de 8 millones de dólares por día, el gobierno tiene que pedir prestado afuera para poder abrir el Estado. A ese nivel. Más un nivel de desempleo creciente, estamos rumbo al 10% de desempleo, son casi 200.000 uruguayos sin trabajo, y otro tanto con subempleo. O sea, el déficit fiscal no es solamente el tema este, es uno de los temas que hay que abordar. La reforma, la seguridad social, es un tema que hay que abordar. Me parece que es sano que todos los partidos lo plantearon. Y nosotros, está claro, que lo tenemos que plantear. Porque además, los efectos que tienen, no son inmediatos. No son inmediatos, son a largo y mediano plazo. Y planteamos en este acuerdo ir rumbo a una reforma a la seguridad social, creando un grupo multipartidario, y obviamente con diálogo con todos los sectores sociales, para hacer una reforma que tenga un amplio consenso. Y yo aspiro que más allá que la coalición, con algunos sectores, que incluso el Frente Amplio, que quizá consideramos en cómo encargar la reforma de seguridad social, sobre una premisa. Acá no hay pérdida de ningún derecho adquirido. La presencia de Guido Mení y Ríos en el gabinete, o bueno, digo, es decir, en el gobierno de coalición, no digo exactamente en el gabinete, pero si en el acuerdo, ¿vuelve intocable una reforma de los servicios de retiros militares? Bueno, ya se modificaron, es una ley que se modificó en el Parlamento, que tuvo una Cámara, se modificó en otra y volvió al Senado. Ya la... el servicio... no es una caja militar, es un servicio de retiros y pensiones militares, ya se reformó. No hay que volver a tocarla. No, no... lo veremos. Ya hay una reforma de Tioné en un año, vamos a ver cómo planteamos un nuevo escenario para adelante, pero reitero, no es que no se modificó, se modificó hace poco tiempo atrás. Desde el gobierno se dice, el déficit que plantea el servicio de retiro es prácticamente lo que el Partido Nacional quiere ahorrar, es decir, 7700 y 900 millones de dólares, ¿no es así? Es 400 y algo, por lo menos los últimos datos que tenemos, pero primero no podemos equipararlo, no es una caja, en definitiva es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa, es decir, y en definitiva todos fuimos responsables de ese déficit porque en definitiva no solo por las propias leyes fuimos desestimulando y bajando el número de efectivos y cambiando hasta la pirámide, tan es así que de la relación 2 a 1 que había entre 84 y 2 activos cada un pasivo y esa es la inversa, por lo cual todos somos responsables de este proceso y yo creo que, bueno, es un tema que obviamente va a estar arriba de la mesa. En la jornada de la señora en una entrevista Ernesto Talvi decía que fue un error no haber incluido en el acuerdo cuestiones vinculadas con ciencia, tecnología, la Universidad de la República, ¿es un debe que quedó allí? No lo escuché en la entrevista pero posiblemente te das cuenta que esto se hizo 12 días después, ¿no? Sobre la base del programa de gobierno del Partido Nacional, avanzar en lo que era la síntesis y las coincidencias lo que hicimos es una campaña muy corta del ballotage es los 13 puntos fundamentales que nos pusimos en acuerdo de la gran delineación habla de la cultura habla de la tecnología quizá deberíamos profundizar en una cosa más y son de las cosas que seguramente vamos a hacer. En la campaña anterior todos los candidatos se comprometieron a otorgar un 1% para ciencia y tecnología eso finalmente se va a terminar este gobierno y no se cumplió ¿creen que tiene que haber un compromiso de un presupuesto determinado que vincula con el producto multinterno? Yo estoy convencido que tenemos que apostar a eso a la ciencia y la tecnología a la investigación y el desarrollo a la generación de materiales de científicos de investigadores estoy convencido de eso en cuanto al presupuesto no sé estoy convencido que tiene que haber ser prioritario en el presupuesto nacional y particularmente en algunas agencias que yo valoro me parece que estuvieron bien que se generan en este gobierno hay que potenciarla algunas cosas que hay que modificarla estoy convencido de eso más allá del tema del presupuesto porque de hecho se firmó un compromiso y el gobierno que tuvo mayoría propia no lo cumplió o sea esas cosas cuando uno se compromete y está dispuesto a hacerlo y me parece que es una de las prioridades que como Uruguay lo he dicho muchas veces hemos visitado todas las instituciones de investigación casi todas y todos nos han planteado este tema y la verdad que hay un compromiso muy fuerte con la ciencia la tecnología investigación y el desarrollo en cuanto al tema de la campaña en este momento ahora ya sobre el final hay como sobre todo con la presencia de las redes sociales que es algo bastante nuevo en esta campaña electoral o por lo menos con la presencia que tienen las redes hay como distintos brotes de intolerancia en las redes sociales ¿cuánto le preocupa esta situación a pocos días de la notación? Mucho 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 porque algunos pueden decir bueno en realidad la campaña se empezó a crispar un poco y obviamente los nervios juegan yo veo a ver veo un Daniel Martínez que no lidera su partido que no lidera su campaña le acaban de intervenir en la campaña que no puede ofrecer mayoría parlamentaria y obviamente eso la condiciona como ser candidato a presidente obviamente es una condición negativa que nos puede disimular y veo muchos expresiones muy fuera de lugar muy nerviosas por dejar el poder nunca vi tanto nervio de algún partido político he visto que después de la vuelta de la democracia todos los partidos gobernaron hubo alternancia del poder sin problemas nunca vi tanto nervio por dejar el poder la verdad que uno se pregunta por qué incluso algunas algunas algunos dichos premonitorios sobre cosas que van a pasar y algunos que parece casi una incitación a que pasen sobre todo algunos actores que son tienen mucha responsabilidad institucional pero dejemos hablar a mí me preguntaste la red te quiero contestar la red porque me preocupo inicialmente algunos dicen es una burbuja la red está bien yo puedo decir que es un micromundo pero lamentablemente permea mucho más lo que suponemos en nuestros jóvenes nuestros niños nuestros adolescentes entonces no pensemos en hoy pensemos en mañana ¿verdad? es un micromundo que además va generando muchas veces de mensajes muy agresivos de odio de descalificaciones que no le hace bien que van permeando el carácter muchas veces de las personas la verdad que esto es muy preocupado por algunos embates y algunas campañas y algunas descalificaciones muy duras en la red se puede discrepar obviamente en una campaña electoral si no hay discrepancia no hay debate si no hay crítica no es una campaña electoral hay formas y formas el que en la red no la comparto en general obviamente hay excepción si el partido nacional gana ¿qué mensaje se le puede dar a una persona por ejemplo que tiene deuda en dólares en el Uruguay? si el partido ya no gana el partido nacional gana un gobierno liderado por el partido nacional pero eso es una buena precisión y nosotros en el tema del dólar vamos a ser muy cuidadosos tenemos un tema además que me ha venido a ver muchísimo hacer los deudores del banco hipotecario asociado cómo ha evolucionado la unidad ajustable que es un tema que hay un proyecto de ley acá en el Parlamento que el Frente no lo ha querido tratar pero bueno es una preocupación que miles y miles de uruguayos obviamente el tema del dólar tenés que ir administrando una situación entre que acompase un proceso mundial y regional y a su vez esa situación que tú planteás ¿no? porque también el dólar cuando vos lo retenés hacia la baja y no generás una flotación sucia administrada pero que vaya liberándose también complica mucho a todos los actores que comercian en dólar sobre todo los que exportan ¿no? porque dejamos de ser competitivos y pasamos a ser además muy caros como país y eso repercute en todo no en el que exporta en toda una cadena para atrás en toda una cadena para atrás así que es un lindo tema para ver parte de este proceso tiene que ver con las auditorías que vamos a hacer al inicio del gobierno yo creo que algunas cuentas presumo que algunas cuentas en el Estado sobre todo en aquellos que no se ven en el presupuesto hay empresas públicas sociedades anónimas propiedad estatal que en realidad esperemos conocer en las auditorías pero te digo más esperemos conocerlas en la transición yo apelo aspiro y apelo y me diría si me apuras te diría que estoy convencido que va a ser una transición muy republicana y que Vázquez se va a poner al frente de la transición abriendo todo el mundo gracias gracias